Esta primera etapa, arranca Piri Salve, el centro, no va a llegar de primera partilera, si Duarte, Rearte atrás y muy buena definición de Bustamante, ahí está Rearte que engancha y Bustamante que llega, juega bien el 10 y ganaba de prisa cuando mejor jugaba Ferro. Después se lo iba a empezar a justificar porque Ferro no... El Torito Acuña, le dio para arriba, viene el yoque, pera fa, la perdió pera fa, pera y la vea... ¡Goooooooooo! Gracias. Gracias.